El abogado constitucionalista y doctor en Derecho de la Universidad de Edimburgo, Fernando Atria Lemetre, visitó la UTEM por invitación de la Escuela de Arquitectura para realizar, en conjunto con la Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, la conferencia en que explicaría la importancia que representa el cambio de una constitución para el país. Frente a las autoridades, académicos, administrativos y estudiantes de las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Construcción, el abogado y también político explicó que la constitución de 1980 es el sostén del modelo socioeconómico imperante, que es el motivo y la causa de los abusos en previsión social, salud y educación, entre otros, que provocaron el estallido social que renunció al país. De ahí la importancia que las temáticas necesarias de incorporar en el nuevo texto constitucional alcancen amplio consenso para que éstas sean aprobadas por los dos tercios exigidos por el Acuerdo Nacional. Que se van a ver ideas que se proponen, que se van a votar, algunas de ellas van a recibir los dos tercios y van a entrar para la constitución, y las otras no van a recibir los dos tercios y no van a entrar para la constitución. Ahora, ¿qué pasa con las que no entran? En democracia la legislación siempre va a ser modificada, y la legislación se hace estable porque da cuenta de las necesidades del país del caso. El abogado constitucionalista dio especial énfasis en el rol que han de cumplir las universidades públicas en este proceso constituyente, cualquiera fuera la modalidad por aplicar. Según Fernando Atria, el debate necesario de concretar ha de precisar del conocimiento experto del académico para contribuir así a la necesaria discusión pública, pues las cosas políticas requieren de articulación técnica, y tal conocimiento radica en las universidades. Así que yo espero que en esta vuelta, en este proceso constituyente, las universidades públicas como instituciones y las ciencias sociales y las humanidades, como el contenido que ellas, lo que ellas contienen en la reflexión y la manera en que ellas, o la reflexión que ellas permiten y facilitan, muestren su utilidad y su importancia. La visita a la Universidad Tecnológica Metropolitana del abogado Fernando Atria Remetre provino de un interés comunitario por informarse y por tomar aquellas necesarias decisiones que deben provenir del consenso, del diálogo y la reflexión profunda. Son cambios importantes, es un estallido social fuerte que implica todo un cambio en nuestra constitución, en nuestra manera de ver, en nuestra manera de hacer las cosas. Los alumnos quieren aprender, nuestros estudiantes están pidiendo ellos informarse para también poder informar a su entorno. La universidad es el lugar donde se aprende, donde se enseña y esa misión tenemos que mantenerla y compartirla con la comunidad que nos rodea y la comunidad interna nuestra, nuestros estudiantes, sus familias y su entorno. La universidad es el lugar donde se encuentran los estudiantes, sus familias y su entorno.